Hola amigos, muy buenas tardes, noches, o mañana tengan todos ustedes Y bueno, si, yo sé, increíblemente, ¿no? Por primera vez en la historia de mi canal subo dos videos en un día Pero es que esto es importante, me encuentro ahorita en el canal de Lenay La que es la novia de Germán Y como pueden ver, pues bueno, me acaban de dar el pitazo, ¿no? Que lo acaban de hackear el canal Y me encuentro con que no solo lo hackearon, sino le cambiaron el nombre No sé si lo borraron o le pusieron en privado todos los videos Pero hay una conferencia sobre el Bitcoin, o sea, la moneda electrónica Y básicamente es de la empresa Paypal o Paypal, ¿no? Realmente, no, ni siquiera me voy a poner a ver o a explicar lo que estoy viendo Pero sí les quiero comentar algo, ¿no? Miren, no es la primera vez que está pasando esto ya De hecho, hace unas horas en el video de Rafa lo había comentado Estamos viviendo en una situación de que hay una ola de hackeos masivos de canales Y no tanto en la que nosotros vivimos aquí en el Bajo Mundo O sea, en nuestra queridísima comunidad underground Donde todos convivimos No, allá en canales grandes Donde empresas, empresas de internet O sea, empresas de muchos lugares Toman posesión de un canal para promocionarse Había, de hecho, hace unos meses Atrás decían que había bots rusos que tomaban los canales Grandes Para hacer promoción o publicidad de allá de su país O propaganda política, ¿no? No tanto de su país, sino de un estilo de llegar a la gente Con la intención de dar algunos ideales Pasó lo mismo en Amon Goose Cuando estuvieron las elecciones presidenciales Hackearon el juego para dar publicidad a Donald Trump Y ha pasado, ¿no? Pero ahorita creo que esto ya ha llegado mucho más lejos Porque lo que están viendo ustedes ahorita Bueno, ya es de un canal que tiene más de Casi 8 millones de suscriptores, ¿no? Un canal ya muy grande Y un canal muy conocido Les digo, no es la primera vez Hacer unas semanas atrás Habían hackeado un canal que se llamaba Fanáticos de Tom, creo Y creo que ese canal ya de plano ahora sí lo tomaron Y ya no existe Un amigo mío me dijo que habían hackeado otro canal Que se llamaba el Dios de los Autos Y así, ¿no? O sea, han estado hackeando canales Arriba de 100 mil suscriptores Arriba de un millón de suscriptores Para generalmente hacer propaganda O para llegar, ¿no? Llegar a algún... A más público Yo siento realmente que este video, por ejemplo De estrategia es para... Ay, se está acabando ya Ah, no, ya está volviendo a empezar No, yo siento que realmente este video Es para tratar de llegar a más gente O comunicar ese mensaje Sinceramente, pues, si está en inglés Yo creo que es por la... Por el lugar donde se encuentra ella, ¿verdad? Donde se encuentra este... Habituada Pero eso no es lo importante, ¿no? Lo importante aquí es este... El hackeo que están recibiendo estos canales Ahí ya se trabó, que bueno Y pues nada, ¿no? Decir que prácticamente Nadie está seguro ya en... En YouTube, o sea... Ya realmente ya no sabes que... ¿Qué va a pasar, no? ¿Cuándo te va a tocar a ti? Porque... O sea, ya toman posesión de tu canal Porque sí O sea, simplemente porque... Porque sí, entonces... Es preocupante, ¿no? Es preocupante lo que está pasando Y es preocupante cómo te... Cómo agarran este... Lo que es tuyo a la fuerza, ¿no? Para hacerse publicidad Entonces, pues, bueno Este es otro caso, ¿no? De hackeo No es la primera vez, les digo También a otra persona llamada Katie Ángel También le tomaron posesión de su canal Hay otros YouTubers que también Han tomado posesiones de su canal No sé por qué no se ha hecho Mucha noticia Mucho eco de esto Pero bueno, ¿verdad? O sea, realmente ya nadie está seguro Con lo que está pasando, ¿no? Entonces... Yo sé, yo sé Yo tengo la seguridad Que a lo mejor Lenay va a recuperar su... Va a recuperar su canal Lo tiene que recuperar De hecho, no es cualquier cosita No es un canal chiquito Valga decirlo, ¿no? Pero bueno ¿Qué piensan ustedes de esta situación? ¿No? Que están pasando mucho, ¿no? Amigos, colegas también míos Que tienen canales arriba De 10,000 suscriptores Me dicen lo mismo, ¿no? A ellos les está llegando Una estafa diferente A ellos les llega el link El link de un bot ruso ¿Por qué sí? Porque las cuentas que ven De hecho están en ruso Voy a dejar unas fotos aquí Para que las vean Para que tapen el directo Para que más o menos vean De qué hablo Y si tú lo abres Pues no sé No sé realmente qué puede hacer Yo ya he hablado Como dos o tres videos De eso Y les he comentado Que no habrán eso Que borren los comentarios Que bloqueen esas cuentas Pero generalmente Son muchísimas Entonces hay que tener cuidado Con eso La otra La estafa clásica Por correo electrónico Te dio un mensaje De que pues Quieren hacer negocios contigo Quieren hacer negocios Con tu canal Sobre una supuesta publicidad Y ganar dinero fácil Y realmente no es cierto Lo único que hacen Es que Te van y te chingan Y te toman posesión Del canal O sea A partir de ese mensaje De dudosa procedencia Entonces pues bueno Yo como siempre Les recomiendo Que anden Con mucho cuidado Que tengan Este Cuidado Si son youtubers Pues este Aguas Aguas Realmente Ahora si Yo realmente Ya digo No mames O sea Ya nada de seguro Pero bueno Espero les haya gustado Este video Y que tomen sus precauciones Y pues nada amigos Cuídense Y como siempre Nos vemos En la próxima Hasta la próxima